Hola, soy Marcela Zamayoa, responsable y coordinadora de Atención al Vecino. En el 2020, ante nuevos desafíos por la pandemia, incorporamos el servicio de telemedicina a la Municipalidad de Yerba Buena. En un principio, en abril, derivamos llamados de médicos clínicos, pediatría y otras especialidades. Actualmente, llevamos más de 3.500 llamados de consultas espontáneas realizadas por los vecinos, sin contar los casos de COVID positivo en seguimiento. Mi mensaje es que nos sigamos cuidando porque la pandemia aún no termina, pero sobre todo transmitirles que, en cualquier caso de consulta o duda, pueden comunicarse con el 453-3636 o bien por vía el mensaje privado a la fanpage del municipio de la Municipalidad de Yerba Buena. Queremos agradecerles a todos los vecinos por el cálido efecto. Fueron momentos difíciles y seguiremos acompañándolo tanto del equipo de atención al vecino como todo el equipo médico del carrillo. Muchas gracias.